hola chicas y hoy les tengo un vídeo de unos peinados súper fáciles para chicas que tienen el cabello largo como yo y también una review de una alaciadora de vapor para que puedas alacer tu pelo enchinarlo nada más de una curvita como tú quieras tiene muchas opciones así que si tú quieres ver este vídeo vamos a comenzar primero que nada vamos a alacer el cabello para estos peinados que les voy a enseñar y vamos a estar usando esta misty hair straightener que ustedes ven aquí la me la mandaron la venden por amazon ya sabe yo todos los links de estos productos los voy a dejar en la cajita de descripción pero es una alaciadora enchinadora todo tiene la misma función puedes enchinar o alaciar tu cabello con esto que tiene vapor les voy a estar poniendo aquí un vídeo para que ustedes vean cómo se ve de cerca y todo eso pues bueno chicas esta es la plancha como ustedes pueden ver está muy muy bonita tiene una presentación bien linda me encanta el color con ese detallito dorado en el lado donde te marca la temperatura de un lado tiene como un cepillo y del otro y del otro lado como de esos peines de pelitos gruesos así que a la misma vez que te está planchando el pelo te lo cepilla así que te deja el pelo muy muy bonito tiene varias funciones de temperatura desde 302 para cabello dañado 338 para cabello suave 374 para cabello mediano 410 para cabello súper duro o sea grueso y 428 para el que cabello que está súper pesado súper chino así que te dejaría el pelo bien bien padre lo padre de esta plancha cepillo es que tiene un tanquecito de agua en el que tú puedes ponerle agua y te da steam a la vez que tú lo planchas como una plancha de ropa ustedes saben cuando le ponen agua a la plancha ese plancha todavía más bonito la ropa y este saca ese humito vaporcito así que esto es lo que hace este cepillo a mí me encanta tiene un este cordón que se gira 360 grados como ustedes pueden ver ahí y está muy muy largo el cordón tiene un botón de apagar y de prender y aquí yo les voy a estar enseñando cómo se saca el tanquecito de agua y cómo se llena ya que ellos mismos te mandan una un tubito para que tengas tú el agua ya que tiene un hoyito muy pequeño para meter el agüita y ellos te mandan todo así completito así que así es como está la plancha chicas vamos a comenzar ya que ustedes vieron los detalles y todo lo que hace esta plancha otra cosa que no les mencioné es que si ustedes se olvida y la dejan prendida este se apaga automáticamente después de ciertos minutos que la dejaron sin usar así que eso es un plus produce el vaporcito yo la subía 390 porque no sé como que no probé y no me estaba haciendo nada miren y ya de aquí se apachurras este botoncito sale el cómo se llama el vaporcito no sé si se alcanza a ver en la cámara pero sale como el vaporcito así que vamos a ver si ya está es como se está viendo un lado y es como se ve sin usar así que voy a terminar todo el cabello y vamos a regresar para empezar con los peinados a mí la verdad me gusta está gustando mucho el resultado que da pues chicas ya terminé todo el cabello la verdad me gustó muchísimo ellos se los recomiendo totalmente aparte de todo miren la bolsita en la que vienen para que viajes con ella o se vas a peinar a alguien y todo ahí la guardes me gustó mucho trae su bolsita el botito para echarle agua aquí te marcan las líneas y la bolsita así que se me hace muy bonita muy práctica y me encantó el efecto eso de vapor como plancha normal así que eso me gustó mucho es que se les recomiendo totalmente toda la información de este producto se los dejo en la cajita de descripción se compra a través de amazon así que por si están interesados pues no chicas ahora vamos a comenzar con los dos peinados que les tengo para ustedes el primero vamos a separar una parte de ésta de aquí de nuestro cabello y lo vamos a poner para atrás para que no nos estorbe lo que vamos a hacer es vamos a hacer una trenza invertida invertida en vez de hacerla para arriba vamos a hacer para abajo agarren tres pedacitos de cabello y agarren de cada lado de abajo cabello chiquito y aprieten vuelvan a agarrar del otro lado y aprieten agarren más de aquí y aprieten así para que no esté flojita y así vayan haciendo sucesivamente este esta trenza pero recuerden solamente de ir agarrando cabello de la parte de abajo no por arriba me gusta más el efecto que te da esta trenza cuando es por abajo así y tengan a la mano un pasador un pasador para que agarren la marren y me jale uno de otro lado así me había jalado de abajo de esta manera y este peinado a mi señora me ha gustado muchísimo porque ese lado de ahí nunca sé cómo acomodármelo y me choca en mi enfrente de mi cara así que se me hace muy bonito este peinado y es súper fácil de hacer así es como quedó y ya para el segundo peinado vamos a pasar todo el cabello para un lado de nuestra cara del lado que ustedes les guste y vamos a hacer otra vez la obviamente son peinados con trenza pero vamos a hacer una trenza invertida ahora de este lado igual agarran tres pelitos ahí está igual agarramos pelito así y agarramos de acá para hacer estas trenzas algo que yo les recomiendo es que siempre tengan su cabello bien peinadito porque si no es un relajo se enreda y ya no sale la trenza y ya está 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 Y así es como queda este peinado que es de mis favoritos. Bueno chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero les guste. Toda la información de la plancha que les mostré al principio está en la cajita de descripción. Por si están interesados en adquirirla, yo se las recomiendo totalmente. Muchísimas gracias a Nancy. Sí, no puedo pronunciar su no apellido, pero aquí se lo pongo por haberme enviado esta plancha, haberme contactado y enviado este producto gratis para una review. Espero les haya gustado los dos peinados que les mostré hoy. Nos vemos en el siguiente video chicas. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y darle like al video si les gustó. Y nos vemos la próxima.